Yasekani no Magatama Para tu calentura Lo traigo directamente desde mi tierra Honduras Movimiento de cadera y de cintura Huelan querido derribarme Pero todo ha sido en vano en esta guerra Yo soy un verdadero veterano Te pongo a menear y que no se te haga extraño Los 365 días del año Pero mira como lo mueve Mira como lo mueve Mira como lo mueve Mira como lo mueve Pero mira como lo mueve Mira como lo mueve Mira como lo mueve Mira como lo mueve Con la metralladora Con la metralla rural Taca 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 Brom Taca 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 Brom Taca 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 Brom Taca 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 Brom Desde el 87 en esta guerra lirical Desde el 87 en el ambiente musical Mujeres atrevidas en esta guerra mundial Les ordeno un movimiento criminal Por el que comience el ataque Ya no hay escape Si tu estas loco yo lo estoy de remate Tengo mi ejercito listo para el combate Pero ella me mata cuando 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 Con la ametralladora Pegao 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 Miren como lo mueve Con la metralladora Con la metralladora Con la metralladora